El gran McClintock 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 ¡Dios del cielo! ¡Dios del cielo! Son siete veces este mes las que ha vuelto borracho Solo seis Siete Una era su cumpleaños, no cuenta, dame mi látigo No ha querido desayunar más que dos huevos crudos y una jarra de vino Rizos Sí, jefe Si dices que hace un buen día, te pego un tiro Lórgate de aquí, bicho Buenos días Buenos días Carlos, ¿qué haces ahí arriba? Cogeré el sombrero, señor McClintock Mis hermanos ya tienen todos uno Vale, da la salida Vale, da la salida ¿Me prometiste que me dejarías? No ¡Aaah! 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 Hay ganado en el bancal ¡Aaah! Vamos ¡Aaah! ¡Hay ganado en el bancal! Seguid así, 30 centavos el kilo de aquí a Kansas City. ¡Vamos! Jefe, hay un viejo jubilado al que deberías olvidar. ¿Bunny? Sí. Sabía que su cara me sonaba. No es de por aquí. Solo lleva en el pueblo dos años. ¡Ah! No tienes ni una pizca de caridad. Buenas, señor Malintock. Muy buenas, Bunny. Veo que goza de buena salud. Nunca he estado mejor, contrariamente a lo que algunos dicen. Mis riñones ya no son lo que eran y mi hígado ha tenido mejores tiempos. ¿Drago? Hola, Ben. ¿Qué hay, McClintock? Drago, echa esto en el carro. Enseguida. Vaya montón de colonos. Sí, muchos. Eso hará feliz a Douglas. Se va a llenar los bolsillos con las ventas. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé qué irás a hacer tú. Yo no pienso hacer nada. Doscientas familias. Un cuarto de buey a la semana por familia. Si duran dos años, será una cantidad considerable. Tengo veinte cabezas por cada una de las otras marcas en la mesa verde. No lo notaré. Algunos no tenemos todo el dinero del mundo. Ni estamos viejos, ni cansados, ni nos dejamos pisar. Me interesa lo que dices, joven Ben. Continúa. La primera vez que me encuentre una piel con nuestra marca colgando de la valla de alguno de esos nuevos colonos, me cargaré al responsable. Haga lo que quiera, McClintock. Pero yo lo haré. La gente de mi edad suele llamarme GW o McClintock. Los críos me llaman señor McClintock. De acuerdo, señor McClintock. No es porque le tenga miedo. Es el jefazo del territorio. Y alguien de mi edad debe llamarle señor. Ya es mayorcito GW. Y casi dueño de todo esto. Le convertí en mi socio el día que el médico me puso mala cara. Pero querrás que vote cuando este territorio se convierta en un estado, ¿no? Desde luego. Si a esos colonos les pasa algo, la gente pensará que esta zona es demasiado salvaje para formar un estado. Y seguirá siendo únicamente un territorio, con un montón de comisionados políticos queriendo enseñarnos lo que aprendieron en una universidad donde creen que las vacas son algo que da leche y los indios estatuas a la puerta de las tiendas. Confío en que controles al joven Ben. Haré lo que pueda. Pásate por mi casa y echaremos unas manos a las cartas. Lo haré en cuanto tenga tiempo. Hace buen día, ¿no, jefe? Cada uno tiene derecho a dar su opinión. ¿Está enfadado? Seguro que esto le anima. Hay unas mil cabezas de unos 550 kilos. Algunas no están tan gordas como quisiera. ¿Estaban en la zona norte? Sí. Colonos. Traen una azada y una biblia. Y no tienen ni idea de a dónde han llegado. Drago. Saca tu revólver. Sí, jefe. Quiero que me escuchen. Amigos, amigos, amigos. Amigos, venid aquí. Acercaos. Vamos, amigos. Acercaos. Soy McClintock. Creo que piensan asentarse y trabajar en la mesa verde. Sí, señor. Nos han dado 160 acres a cada uno. El gobierno nunca ha regalado nada a nadie. Hace unos años llegó más gente como ustedes. Tuvieron un buen primer año, un buen verano y un invierno suave. Pero al año siguiente dejó de llover en febrero. Y para junio hasta las liebres fueron lo bastante listas para alargarse de la mesa. Amigos, ¿saben quién es? Es McClintock. George Washington McClintock. Ya te lo advertí, Douglas. Él controla el agua en un cuadrado de unos 300 kilómetros de lado. La madera que han comprado procede de sus tierras. Sus hombres talaron los árboles y los cerraron en sus herrerías. Douglas, estuve a punto de matarte dos o tres veces cuando éramos jóvenes. Lamento no haberlo hecho. ¿Se imaginan que un hombre posea todo eso? Oh, y Minas también. Me olvidaba mencionarlo. Y todo eso. Y aún así envidia a la pobre gente como yo la miseria de 160 acres. ¿Es verdad, señor McClintock? ¿Nos envidia por tener esas tierras gratis? Las tierras gratis no existen. Si logran vivir de esas granjas, se habrán ganado hasta el último acre. Pero es imposible que alguien lo logre en la mesa verde. Dios hizo esta tierra para los búfalos. Es muy buena para el ganado. Pero odia la azada. Y hasta el gobierno debería saber que no crece nada a dos mil metros sobre el nivel del mar. ¿Algún problema, señor? Ninguno, Seth. ¿Qué pasa, Douglas? Douglas. Solo soy Douglas, ¿eh? Y a él le llama señor McClintock. ¿Por qué? Verás, Douglas, porque él se lo ha ganado. Señor McClintock. ¿Sí? Sé manejar el ganado, señor McClintock. ¿Me da trabajo? Pareces bastante fuerte. ¿Vienes con los colonos? Pues sí, señor, pero no tenemos tierras. Lo siento. Ya llegará tu momento. No tiene sentido ser agricultor en estas tierras. No hay niñas. ¿No hay niñas? No hay niñas. Sí, señor. Este es el mejor encaje de Chantilly, disponible en cualquier lugar. —Cantilly, señor Birbaum. Pues créanme, es el mejor. Oh, disculpen, por favor, echen un vistazo sin prisas. Drago, tengo mil puros habanos y doce sombreros esperándote ahí. Me parece que doce sombreros no van a durar mucho tiempo, tal y como alguien está bebiendo últimamente. Creo que mejor este. Oh, oh. Buenos días, GW. Buenos días, te he robado un caramelo. Por favor, sírvete, pasa. ¡David, olvídate de ensillar el caballo! ¡Ven aquí! ¿Problemas? Sí. Si juegas con las negras, mueve el alfil de reina a rey cuatro. Sí, tienes razón. Había empezado a concentrarme cuando llegó la carta. ¿Una carta? ¿Qué pasa? ¿No quiere que...? Buenos días, señor Macri. Hola, David. Me ha ahorrado usted un viaje. Oh, el traje y el sombrero que eligió para mi cumpleaños. Bueno, en lugar de este de vaquero, me gustaría este. Si está... Si está usted de acuerdo. Pues claro que estoy de acuerdo. Claro que parece la clase de sombrero que se lleva por la calle mayor cuando se busca pelea. Para eso no necesito sombrero. No tengo más que pasear por la calle y algún listo me llamará indio. Y ya está la pelea liada. David, la carta es para ti. ¿Y tú eres indio? Sí, ya sé que soy indio, pero también soy el que más corre del pueblo. He ido a la universidad y soy telegrafista del ferrocarril, pero alguien me dice hola, universitario, o hola, corredor, o hola, telegrafista. No, ni siquiera hola, cretino. David. Solo dicen que lo haga el indio. ¿Quieres salir a atender a las señoras? Ya voy. También soy contable y dependiente, pero solo oigo que lo haga el indio. La trajo una mujer esta mañana y pidió que te la lleváramos al rancho. Era guapa, alta, pelirroja. Me llamó señor Birba aún como si no me hubiera visto antes, como si el velo que le tapaba la cara impidiese que la reconociera. Yo creía que se encontraba en Nueva York o en Europa. Yo también. Jake, más vale que añadas dos cajas del bourbon favorito del jefe. Últimamente se nos está acabando enseguida. Sí, es evidente que deberías dejar de beber. Catherine ha vuelto. ¿Kitty? Señoras. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, marido. Hola, Luffy. Buenos días. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en recepción? Ayudo al camarero. Sí, ya veo que está muy ocupado. Dame la llave de la 17. ¿Qué? De la 17 y sé un poco más discreto. ¿Tiene compañía McClinton? Sírveles. Cervez. Un día libre. Un mal día. Me pregunto por qué parece tan serio. ¿No lo has oído? No, ¿qué? ¿Kitty ha vuelto al pueblo. ¿Kitty? Sí, cielo. La de la alta sociedad. Vaya, hola, hija. Buenos días. No está mal. Señor Malintock, no quiero molestarle, pero... Lo siento, chico. Ya te dije que no hay trabajo. Lo siento, chico. ¿Katherine? George Washington McClinton. Creí que te apetecería. Ha sido la primera puya. Pero, ¿quién soy yo para frustrar tus planes? ¿No te sientes idiota? Yo nunca me siento idiota. Es porque no tiene sentido del humor. ¿Por qué no podemos sentarnos en el comedor del hotel y charlar sobre lo que sea que quieras que discutamos? ¿O por qué no puedes ir a casa? ¿Y que todo el mundo se entere de que nos vemos? Ya se han enterado. ¿Y qué más da? Estamos casados. Esa es una de las cosas que me gustaría cambiar. Ya conoces la respuesta, Katie. Y no me has hecho venir por eso. Déjate de bobalas. Vaya, esa es una de las palabras que siempre me ha encantado oír de tu boca. Vale, se abre la discusión. Muy bien. Nuestra hija vuelve a casa en unos días. Mejor dicho, vuelve aquí. Solo ha sido un lapsus lo de referirme a este sucio pueblo como casa. Nuestra hija. Tanto te cuesta decir su nombre es Becky. ¡Rebeca! Detesto ese nombre. Es lo mismo. Vuelve a casa. Espero convencerte para que viva conmigo. Parte del tiempo en la capital, parte del tiempo en Nueva York y, desde luego, en Newport, en la temporada de sociedad. Estás hablando con las paredes, Katie. Si se queda aquí, se volverá tan grosera y tan vulgar como toda esa gente. Y si se va contigo, será solo apariencia sin nada debajo. Ni hablar, Katie. Te odio. ¿Cómo te odio? La mitad de los seres humanos son mujeres. ¿Por qué tienes que ser tú la que me guste? Eres un animal. Efectivamente. Vi en el periódico tu foto en el baile del gobernador. Bailando con el gobernador. Eres un caballero. Lo dudo mucho. Hay que ser hombre antes para poder ser caballero. Él suspende en ambas cosas. ¿Volverás a pedírselo? No. Muchacho, debes olvidar tu orgullo y suplicarle. Haz caso a un experto, hijo. Escúchame. Tienes que llegar a su corazón. Siempre funciona. Señor, déjeme en paz. Todos suplicamos de un modo u otro. En cuanto al trabajo, señor. Ya te he dicho, hijo, que no necesito agricultores. No tengo trabajo para ellos. Un momento, señor McClintock. Mi padre murió el mes pasado. Por eso perdimos nuestras tierras. Tengo una madre y una hermana que mantener. Necesito trabajar, de verdad. ¿Cómo te llamas? Debling Warren. Ya tienes trabajo, hijo. Ve a ver a mi capataz. Está en el corral. Baje ahora mismo de ese carro, señor. No, guarda eso. Han intentado pegarme muchas veces en mi vida, pero nunca por contratar a una persona. No sé qué decir. Nunca había suplicado. Me revuelve el estómago. Debí mostrarme más agradecido por darme el trabajo. ¿Darte? Estás muy equivocado. Yo no doy trabajos. Contrato hombres. Vas a trabajar bien para él, ¿verdad, joven? ¿Quiere decir que aún estoy contratado? Pues sí, señor. Trabajaré lo mejor que pueda. Por eso te pagaré un sueldo justo. Tú no me darás nada y yo tampoco te daré nada a ti. Ambos tenemos orgullo. ¿Dónde vives? En el campamento, junto a la mina. ¿Ese es tu caballo? Sí, señor. Pues móntalo e iremos a buscar tus cosas. Ya, ya. Hola, señor McClintock. Buenos días, señor Nibois. Estoy seguro de que a todos les interesa saber lo que puede dar una porción de esta tierra que va a ser su nuevo hogar. Bien, Johnson, McAllister, ya que ustedes son los líderes del grupo, me gustaría que subieran aquí y que comprobaran la situación. Enseguida vuelvo. Ve tras ese chico y dale 30 dólares. Dile que McClintock paga a su gente un mes por adelantado. Estoy seguro de que les vendrá bien. Mamá, el señor Drago. Buenos días. Vaya, ¿a qué debemos esta visita del rey de los rancheros? Tengo un poco de resaca, burócrata, así que no me tientes. ¡Eh, McClintock! ¡Eh, esos son indios! ¿Es que viven indios en estas tierras? Son inofensivos, amigo mío. ¡Eh, McClintock! ¡Eh, búfalo, rápido! ¡Oh, McClintock, mucho tiempo no emborrachar juntos! Y mucho más tiempo va a pasar, porque va contra la ley y estás con el sheriff. A mí no me metan en líos. Han venido a esperar el tren. Los jefes indios vuelven a casa. Oí que los habían perdonado. No saben si llegarán esta semana, la próxima o el mes que viene. Mientras tanto, tengo que darles de comer. Puedo matar dos de sus vacas para alimentarlos, si no, podrían desaparecer las vacas lecheras de los colonos. Así es, McClintock. Coge lo que necesites. Sheriff, ¿vas a dejar que acampen estos salvajes entre todos estos colonos? Estás buscando problemas. Douglas, ya tengo muchos problemas. Por favor, déjame en paz. Búfalo, rápido. Que tu gente pase a este lado. ¡Claude! Hola, señor McClintock. ¡Ratoncito! Me alegro de verte. Tal vez no te lo creas, pero hace 20 años era una jovencita muy atractiva. ¿Hace 20 años usted también creer, señor Douglas? ¿De dónde lo ha sacado? Se los hizo la madre del chico. ¿Estás pensando lo que yo? Es una viuda con hijos y lleva una vida muy dura. Contrátala. Siempre he dicho que tenías intuición. Señor McClintock, es mi madre. ¿Tu madre? ¿Y mi hermana? Un placer, señor McClintock. Señora, este es mi jefe. Y desea decirle una cosa acerca de sus pollos. Sí, señor McClintock. ¿Qué? Que me encantan. Bueno, viejo chino renegado, ¿qué quieres? Si usted echarme, yo suicidal. Yo no he dicho que quiera echarte, sino jubilarte. Llevas preparándonos la comida unos 30 años. Ahora puedes dedicarte a pastar. Solo tendrás que dar consejos, ser uno más de la familia. Yo suicidal. Tal vez yo te ahorre ese trabajo. Jane, si te suicidas, te cortaré la coleta y no entrarás en el cielo. ¿De verdad quiere que sea de la familia? Te doy mi solemne palabra. No muy buena familia, bebel mucho, pelearse, clital todo el tiempo. Córtale la coleta. Vale, vale, yo soy el de la familia. Yo vela, yo vela, yo vela. Espero que todo sea de su agrado. Esta casa es tan grande que tardaré en acostumbrarme. Por favor, no duden en decírmelo si algo está mal. No, sopanido. Y lo demás, muy bien, todo bien, fantástico. Está riquísimo, señora. La mejor tarta que he comido nunca. Rizos tiene razón, me he comido hasta las migas. ¿Lo celebramos con un trago? Jefe, le ayudaré con los platos. Alice, ¿tú también ayudarás? Sí, Drago. Muy bien, coge esto. Yo fregaré y vosotros secaréis, ¿te parece? Me parece imposible que una sola mujer pueda usar tanta ropa. Mantén tu sucia lengua dentro de tu antiestética boca. Sí, señora. Baja mi equipaje, por favor. Sí, señora. Por cierto, ¿qué significa eso de antiestética? Señora McClintock. Hola, Carlos. Ayuda al conductor con mi equipaje. No confío en que nadie más de esta casa haga algo correctamente. ¿Equipaje? Échale una mano, Rizos. Sí, jefe, señora McClintock. ¿Te estás mudando aquí? Sí, pero no cambia nada salvo mi lugar de residencia. Estoy dispuesta a soportar a los salvajes para que no se me niegue la compañía de mi hija. Y voy a demostrarlo mudándome aquí. Señor McClintock, ya que es mi primer día, me disculpe usted si... Adelante. Catherine, este es Beth Warren. Se ha unido al equipo hoy. Es un placer. Gracias. Vaya, qué sorpresa. Un joven educado aquí. ¿De dónde has salido? Es agricultor. Un agricultor. ¡Me has, Ben! Kate, bienvenida. ¿Qué demonios estás haciendo vestido de una forma tan absurda? ¡Y deja de llamarme Kate! Es mi uniforme, soy el mayordomo. Lo siento, Catherine. Lo de Kate se me escapó al recordar cuando eras una buena persona. ¿Vas a quedarte ahí con esa cara de estúpido mientras un empleado insulta a tu esposa? Es un ignorante. No sabe que no puede decirse la verdad. Y yo no puedo evitar tener cara de estúpido. Se me puso cuando empezaste a adquirir importancia social. Señora McClintock, ¿dónde dejo sus cosas? Llévalas a mi dormitorio. Sí, pero llévate las cosas del señor McClintock a cualquier otra habitación. Si es posible, junto a la puerta trasera, para que no despierte a todo el mundo cuando vuelva a casa todas las noches. Poco antes de amanecer. Sí, señora. Oh, disculpen. Traigo sus puros, señor McClintock. Soy la señora McClintock. Kate, digo, Catherine, esta es la cocinera. La señora que cocina para nosotros. La señora Warren, la señora McClintock. ¿Cómo está? Encantada de conocerla, señora McClintock. Es un placer. Lo mismo digo. He llegado hoy mismo y me había precipitado pensando que esta casa era la casa de un hombre soltero. Lo es, aunque no lo es. Se lo explicaré para que todo quede muy claro, señora Wallace. Es la señora Warren. Mi apellido es Warren. Señora Warren, ha sido la casa de un hombre soltero durante algún tiempo. Y volverá a serlo pronto en cuanto yo salga de ella. Que será en cuanto logra arreglar las cosas para llevarme a mi hija al este conmigo. Verá. Volverá del colegio dentro de unos días. Y luego nos iremos juntas. Y podrá usted volver a comportarse como considere oportuno en la casa de un soltero. ¡Katy! ¡Cierra el pico! Hasta entonces, soy la señora de la casa. Y yo daré las órdenes. ¿Has oído? No vas a decir nada, jefe. No. Té con leche, una tostada. Ah, GW, en cuanto coloque mis cosas, quiero hablar contigo de Rebecca. Sí, señora McClintock. Claro, señora McClintock. Como desees, señora McClintock. La tostada, que no se queme. Y sin mantequilla. Sí, señora. Oye, ¿a dónde crees que vas? He recordado que tengo una cita. Ha dicho que quiere hablar contigo. Ya lo he oído. Buenas noches, Len. ¿Qué tal, señor Mc? ¡Ey! Señor Mc, ¿qué significa antiestético? A mí me lo llamaron una vez. Y lo miré en el diccionario. Es mejor que no sepas lo que es. Ah, gracias. ¡Yep! ¡Eh! ¿Qué quieres que le diga cuando pregunte por ti? Cuando dudes, di la verdad. Kate nunca esperaría de ti una cosa así. ¿A dónde va el señor McClintock? Me parece que a quemar su último puente. ¿Notas el olor a gallina que viene de aquella dirección? ¿Del señor McClintock? Él no le tiene miedo a nada. Eso pensaba yo. ¿Drago? Sí, señora. ¿Dónde está? Se largó sin más. Le dije que quería hablar con él. Yo sé, yo estaba aquí cuando lo dijiste y estaba ahí junto a la puerta cuando salió, cogió el caballo, lo desató, se subió encima y lo arreó. ¿A dónde ha ido? Al salir de aquí iba hacia el este, pero ya sabes, podría ir hacia el norte, al sur o al oeste. Tráeme un coche. Sí, señora, pero... ¿Pero qué? Pues... Que tal vez no deberías seguirle a donde puede que haya ido. ¿Qué significa eso? No lo sé, ojalá no lo hubiera dicho. Vamos, tráeme un coche. Sí, señora. ¿Qué pasa? Trae el coche. ¿El coche? Y date prisa, quiere ir al pueblo. Pero la señora McClintock no me ha dicho nada. Oye, jovencito, yo soy el que... Aquí yo soy el que manda, así que ya puedes obedecer corriendo o se te caerá el tejado entero en tu cabeza. Sí, señor. Hola, David. Hola, señor McClintock. Pórtate bien. Como siempre. Hola, Bunny. ¿Cómo va todo? Bien, bien, señor McClintock. Hasta la próxima. Vamos, Albert. Vaya, mirad quién viene. ¿Qué va a ser, Mc? ¿Lo de siempre? Chicas. Hola, GW. Jake. Mal hecho. ¿Qué? Lo del ajedrez. La reina peligra. La reina peligra. ¡Jota a esas bestias! Supongo que sabrás hacerlo. Camille, has venido sola. Señora McClintock. Soy Camille. Camille Ribotton. Estamos jugando al ajedrez. Es una forma de pasar el tiempo. No he tenido nada que hacer en todo el día. Tengo un poco de prisa. ¡Catherine! No te he oído entrar. Señor McClintock. Le dije antes que quería hablar con usted. Ahora no. ¿Te apetece una copita de jerez? Gracias, señor Birbotton. Me vendrá bien. He venido dando botes todo el camino. Drago no domina los caballos. Ha sido ese joven cuya madre finge ser tu cocinera. Catherine, tu vino. Oh, gracias, señor Birbotton. Bien, señor McClintock. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Esperar al alba es lo primero que aprendí de los indios. ¿Qué tiene que ver nuestra conversación con los indios? El modo de luchar de los indios es un buen aprendizaje para conversar. Así que espera, Catherine. Hola, Sheriff. Señor McClintock, ha sido un viaje fantástico. Por fin he conseguido que se calmen. Tú mueves. No, te toca a ti. He movido yo. Escúchame, no vas a quedarte aquí toda la noche jugando al ajedrez mientras no resolvamos el asunto de nuestra hija. Voy a seguir jugando al ajedrez y ese asunto ya está resuelto. Se queda. Eres un cabezota. Catherine, tu pelo. Estará fatal después de ese espantoso viaje. No, no. Es que hacía mucho que no te veía. Y me parece que la última vez que te vi era un poco más oscuro, ¿no? Con ese truco se despista hasta los hombres más listos. Señor Birnbaum, creo que ha perdido el juicio por completo. Sí que te has hecho algo en el pelo. ¡No me he hecho nada! Y si lo he hecho, no os importa. Yo no me tiño el pelo como todas esas rameras rubias que pareces preferir. Cógela. Oh, llénala. Oh. Buenos días. ¿Seguís jugando todavía? McClintock no se rinde. Pero Birnbaum sí. Además, no tengo nada que hacer. ¿Qué más, señor Birnbaum? No puede defenderse. Oh, ¿juegas al ajedrez? Sí. Por favor, relévame. ¿Juegas bien? Regular. Vaya, parece que no tendré que venir al pueblo a echar una partida. Pero recuerda que no sé perder. ¿Tú mueves? Sí, señor. Buenos días. Buenos días. ¿Has amanecido ya? ¿Has amanecido ya? ¿Un café? Sí, gracias, Jake. De nada, Catherine. ¿Tienes leche? Solo de lata. Vale. Es leche condensada. Ahora recuerdo que estaba ordenando mi mesa el otro día y encontré una cosa que quiero devolverte. Aquí está. Es una medalla. ¿Te acuerdas? Del presidente de los Estados Unidos de América al sargento primero Michael Patrick Gilhulli. Por su inmenso valor más allá del deber. De tu padre. Me acuerdo de la primera vez que te vi. Hace más de 17 años. Entraste en mi tienda. No eras mucho más grande que el bulto que llevabas. Y en ese bulto estaba el bebé más precioso que he visto jamás. ¡Y qué hambre tenía! Viniste caminando desde el arroyo Superstición para cambiarme esa medalla por una caja de leche en lata. GW estaba fuera como de costumbre, peleando contra los indios. ¡Sheriff! ¡Sheriff Lord! ¿Has visto al sheriff? Aún es temprano. ¿Has ido a su casa? Pero, un momento. Birbom tiene abierto. Puede que haya alguien dentro. Así que estás aquí, sheriff. Te dije que tendrías problemas. ¿Problemas? Quiero saber con qué autoridad dejó a esos indios quedarse aquí. A esos salvajes los tutela el gobierno. Y yo soy el representante que debe... Fui yo quien le dijo al sheriff que podrían quedarse allí. Como el pueblo se llama como él, se cree que es suyo. Si revisas los libros del registro civil, verás que desde luego tengo una buena parte de él. Agar, si supiera algo de indios, sabría que están haciendo todo lo posible para soportar lo que eufemísticamente llamamos benévolo patronato. Y a los papanatas que están a cargo de ellos. Esos indios necesitan mi permiso para salir de la reserva. Esos jefes han dado órdenes toda su vida. Les cuesta mucho entender que deben alzar la mano como un niño pequeño en el colegio. La ley está muy clara. Ya le dije que esta gente no le serviría de nada en absoluto. Recuperaremos a la niña. ¿Qué niña? La que han raptado los indios. Pero no te preocupes. He repartido armas y he ordenado rodear a esos diablos rojos. ¿Qué es eso de una niña? Millie Jones, la hija de un colono. Los indios la raptaron. Eso es absurdo. ¿Y has armado a esos agricultores? Desde luego que sí. Estás loco. Vamos, sheriff. Señor Douglas. Ah, señora McClintock. Por mucho que odie estar de acuerdo con GW en algo, no ha cambiado usted nada. Sigue siendo un idiota histérico. Estaba preocupado por ti. ¿Por qué? Por si Katie te había disparado. Aún no, Drago. Me he controlado. Un momento. Le llevaremos con nosotros, aunque no nos servirá de mucho. Drago, dale tu caballo. ¿Qué haces? Conduciré yo. Sí, señora. ¿Qué hace, hombre? Sujétero. ¡Ire de la rienda! ¡Ire de la rienda! Agar. ¿Quiere dejar de presumir y subirse al coche? Lo siento. Su amigo está un poco verde. En marcha. Oye, ¿a dónde te crees que vas? No te tolero que uses ese tono conmigo. No te tolero que uses ese tono conmigo. ¡Ah! ¡Nos dirigimos hacia las minas! ¡Necesito unos hombres! ¡Bien, jefe! ¿Ya habéis oído? No me gusta, señor McClintock. No me gusta ni un pelo. ¿Qué no te gusta? ¡Quieren colgar a los indios! ¡No! ¡No! ¡Sheriff, yo quiero botella de whisky! ¡Quieto! ¡No corra tanto, señor amo del territorio! ¡A no ser que quiera llevar un agujero en el estómago! ¿Cuánto tiempo va a dejar G.W. que ese cretino le presione así? Ese cretino lleva un fusil cargado. ¿Cómo sabe que no se ha ido de paseo con algún amigo? ¿Qué quiere decir? ¿Que no he educado bien a mi hija? ¿Que se ha ido por ahí con un hombre? Hay muchas cosas que no pienso decirle mientras tenga esa escopeta apuntando a mi estómago. Pero ¿cómo sabe que ese indio tiene algo que ver con ella? No está. Ha desaparecido. ¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¿Me estabas buscando, papá? ¿Dónde estabas? El joven Ben me llevó a ver el amanecer y el caballo se nos escapó. ¡Baja de ahí! ¡Papá! Dice la verdad, señor McClintock. No hemos hecho nada. Eso no importa ahora mismo. Lo que importa es que si no llegas a aparecer habría habido más tiros que en Dodge City un sábado por la noche. Sube ahora mismo a la carreta. Ya hablaremos luego. Voy a ocuparme de sinverte. Nadie ha sufrido ningún daño. Y el joven Ben es uno de los mejores muchachos del territorio. Así que baje esa escopeta y déjala. Voy a jugar con mi... Y ahora vamos a calmarnos todos. Solo está un poco nervioso. Lo sé, lo sé y lo tengo en cuenta. Nunca he perdido los estribos en 40 años. Pero amigo, ha causado usted muchos problemas hoy. Podría haber muerto alguien. Y tal vez debería partirle la boca. Pero no lo haré. No lo haré. O quizás sí. ¡Maklito, cuidado! ¡Oh, Maklito! ¡Eh tú! ¿Te acuerdas de mí? ¡Eh, Maklito, bonita fiesta! Por favor, no lo haga. ¿Que no haga qué? Ahora verás. ¡Ah! ¡Espera! ¡Huy, un momento! ¿Pero qué haces? ¡Soy un representante del gobierno! ¡No te metas, Jay! ¡La pelea es de todos! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Maclean, ¿dónde está el whisky? ¿Dónde está el whisky? ¡Pelea! ¡Pelea! Lo siento, Maclean-ton. ¡No, Maclean! ¡Divertido! ¡Sí! ¡Muy divertido! ¡Ah! ¡Señor Dalas, perdone! ¡El charco! ¡Ay! ¿Todavía estás aquí? ¡Ah! ¡Estás muy limpito! ¡No le hice nada a su hija! ¡Vamos al charco! ¡Buen golpe! ¡Gracias! ¡Soy universitario! ¡Para esto no te hace falta! ¡¿Tú qué quieres, Maclean-ton! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oh, Maclean-ton, que eres imposible! ¡Ah! ¡Espera que suba! ¡Te voy a... ¡Buenos días, señora Maclean-ton! ¡Ah! ¡Oh, sucio vago, eres tú! ¡¡Ah! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Lo más! ¡Oh, Macrin! ¡Buena fiesta! Pero no whisky. Así que irnos. ¡Tú y tus amigotes! Al menos tu sombrero se ha salvado. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Oh, santo cielo! Drago, es que nunca vas a aprender a llevar un coche. Lo estoy intentando, te lo juro. Yo no familia. ¿Quieres perder tu coleta? No familia, perder dignidad. Vas a perder otra cosa. Kate. ¿Sí? ¿No podríamos ayudarnos? ¿Puedo preguntar cómo? Podríamos quitarnos el fango mutuamente. Antes lo pasábamos bien haciendo cosas así. Hay muchas cosas que hacíamos antes que ya no haremos más. ¿Hubo suerte? ¿De qué estás hablando? Hablo del divorcio. ¿Aún lo quiere? Sí. Pues me parece raro. Ha peleado como una gata salvaje a tu lado y cuando llega a casa te cierra la puerta en las narices. ¿Lo del divorcio no es eso de pagar a una mujer para que no viva contigo? Más o menos. Más o menos. Con ciertas mujeres valdría la pena. ¿Sabes? Si tuviéramos sentido de la ética, no estaríamos aquí cubiertos de fango bebiendo en vez de bañándonos. GW. ¿Drago? Los pollos son deliciosos. Gracias, Drago. Buenos días, señora Warren. Buenos días, señor McClintock. ¿Hay café para el jefe? Lo tiene en la mesa, señor McClintock. No, no, no. No, no, no. Huevo escalfado, té, tostada poco hecha y sin... Vaya, señora McClintock, tiene un ojo morado. ¿En serio? Oh, y Becky vuelve a casa hoy. Eso no es todo. Hay un detallito que deberíamos aclarar. ¿Oh? Ahora no hay hombres escuchando, así que vayamos al grano. Sí, la dejé salirse con la suya la otra noche, pero ahora que estamos solas... Cuando desee oír la opinión de una criada, se la pediré. Puede que acabe con los dos ojos morados. ¿Qué? Oh, comprendo que tenía que montar ese numerito. Todas lo hacemos justo antes de perdonar a nuestros hombres. Normalmente por algo que no han hecho. Pero usted y yo sabemos que eso es para que no se hagan a la idea de que mandan ellos. ¿McClintock le puso el ojo así? ¡No! ¡Nadie me lo ha puesto así! ¡Yo lo quise! ¡Buenos días, baby! ¡Buenos días, señor Beach! ¡Señora Beach! ¡Buenos días, señor Beach! ¡Los días,しい! ! ¡Gracias! ¿Qué tal, Becky? Señor Douglas. Señor Douglas, te encuentro muy bien. ¡Papá! ¡Mamá! Me parece que tendré que dejar de llamarte chicasa. ¡Becci! ¡Mamá! ¡Oh, mamá! No sabía si vendrías. Llevo aquí varios días. Becky, te he comprado tres maravillosos vestidos. ¡Rebeca! ¡Tío Drago! ¿Le has traído a tu tío un regalo del este? Pues claro. ¿Qué es? Una jarra para bigotudos. ¿Qué tienes para mí? Un precioso potro palomino. El más bonito del mundo. Ya desbravado, pero sin tomar. ¡Tío Jake! ¿Qué haces con la tuba del señor Douglas? El señor Douglas ha tenido un ligero accidente. Te he traído una caja de regaliz para ti sola. Pero ahora que veo cuánto has crecido, creo que lo cambiaré por algo más adecuado para una señorita. Gracias. Ah, el alcalde iba a venir, pero ha tenido que ir a la capital del condado por un robo de caballos. Yo daré su discurso. No te preocupes por el alcalde. Seguro que lleva el contrato de compra de los caballos. Ah, damas y caballeros, hemos venido a recibir a la más... Ay, pero ¿qué hago? Venimos a dar la bienvenida a la chica más guapa que ha nacido jamás en McClintock o en cualquier parte de este territorio. ¡Y ahora! ¡Eh, Davey! ¿Sí? Tengo algo para ti. El superintendente me dijo que tenía que traerlos, así que los encerré aquí. Tengo mucho cariño a mi cuero cabelludo. Y deseo conservarlo. Y ahora vuelve a nosotros, sin las coletas, pero conservando las pecas en la cara más bonita que ha nacido jamás en McClintock. ¡Eh! ¡Es Puma! Era verdad. Por fin los han soltado. El viejo Puma. Nunca olvidaré que trajo a G.W. a casa. Tu padre tenía un agujero en el pecho y 40 grados de fiebre. Declaró que no se mostró muy humano. Pasó junto a la casa al galope y lo tiró al lado de la puerta. Parece que recuerdas los viejos tiempos, ¿no, Kate? Catherine. ¡Puma, mi honorable enemigo! ¡Puma, mi honorable enemigo! Y herida. ¿Todavía doler? Aún me dice cuándo se acercan las lluvias. Más arriba y no me diría nada. Ah, gran McClintock, siempre recordar esa lucha. En aquellos tiempos, nuestro pueblo tener más problemas. Ahora haber aprendido tu idioma, McClintock. Aprender en cárcel. Pero querer que tú hablar por nosotros en juicio de blancos. Tengo entendido que el gobernador Humphrey va a presidir esa vista. Sí, Puma, traduciré vuestros deseos. Señor McClintock, ¿puedo pedirle un favor? Que diga en Comanche a esta gente que... Puma es el jefe de los Comanches y habla muy bien nuestro idioma. Ah, bueno. Su gente seguirá mis instrucciones al pie de la letra. Primero que venir a... Pero, un momento. Bueno, esto clama al cielo. Perdona, voy a adelantarme. ¿Vas a ir al baile? Pues claro. Te veo allí, entonces. Pues claro, Davy. Te guardaré el primer baile. ¿Ves? Vamos. Mis hermanas no hablan con extraños. Davy no es un extraño. Trabaja para Bir Baw. Es un indio. Vamos. Cuidado, Drago. Mire lo que ha hecho. Becky, este es Devlin Warren. Trabaja para tu padre. Dev, la señorita Becky McClintock. Esas son mis cosas. Perdone, la habría reconocido en cualquier parte. ¿De qué está hablando? Oh, porque es igualita a su madre. O más guapa. Señor Warren, mamá es mucho más guapa que yo. Pues sí, empiezan muchas peleas. Vamos, sube. Hola, Jean. ¿Hay gelatina para cenar? Yo no cocinar. No, ya no. ¡Junior! Sí, señorita Becky. ¿Te acuerdas de Junior Douglas? Pues claro. ¿Y la universidad? He sido el mejor de mi curso. Enhorabuena. Señores Douglas, esperamos verles en la fiesta. Encantado. Le será difícil apartar a los jóvenes de ella. Sí, desde luego. El equipaje está cargado. GW. ¿Recuerdas al joven Junior? Ah, sí. De tal palo, tal astilla. Señor McClintock, espero que no me considere impertinente, pero sería un honor invitar a salir a Rebecca. La tienes ahí. Pregúntale a ella. Gracias, señor. Ching, esto se pone feo. Vámonos de aquí. Gracias, señor. Gracias. ¡Eh! Adiós. Nos veremos en la fiesta, Junior. Sí, sí. Sí que. De tal palo, tal astilla. ¿Qué quiere decir? Vamos, Ching. Empuja con fuerza. Vaya, está quedando precioso, señorita McClintock. Gracias, señora Warren. Deb, cuando acabes ahí, ve a ayudar a Drago con los barriles de cerveza. Sí, mamá. Eh, Deb. ¿Podrías ayudarme? Me sorprende que hayas ido a la universidad. ¿Por qué? No lo sé. Junior dice que Purdue es una buena universidad para un pueblo perdido de Indiana. ¿Eso dice? ¿Puede seguir? Yo no llego. ¿Por qué dejaste de estudiar? Falta de fondo. Mi padre enfermó y... Vinimos al oeste. Pedimos tierras. Sabes, tu madre es muy guapa. Es una pena que no heredara sus ojos. Es una pena que tú no hayas heredado ciertas cosas de tu padre. ¿En serio? ¿Por ejemplo? Pues el sentido común. ¿El sentido común? Sí. Él no se porta como un bobo con idiotas como Junior Douglas. Junior no es idiota. Es elegante. Eso necesita un toque femenino. Y además, tiene una beca para estudiar. ¿Por qué deporte? ¿Por el coro? ¡Qué enérgico! ¡No te atrevas a abrazarme! No tenía ninguna intención de hacerlo. ¡No te atrevas a becazarme! ¡Gracias! Las mujeres están muy guapas, Catherine. Es una fiesta estupenda. Gracias, Ben. Aunque hemos tenido que invitar a todo el mundo. A demasiada gente. Disculpa, GW. Este es mío. Gracias, señora Warren. Tengo que ser un buen anfitrión en mi propia fiesta. El próximo es suyo, señor McClinton. Gracias. Gracias. Drago, haz lo que te dije antes. Ah, Katie. Catherine, y obedece. Drago, haz esto. Drago, haz otro. Amigos, escuchadme. Ese tal Douglas... ¡Drago! Sí, señora. El señor Douglas Jr. va a presentarnos, damas y caballeros, un nuevo baile que nos ha traído directamente desde la ciudad de Nueva York. Adelante, señores. ¡Drago, haz esto! ¡Drago! ¡Drago! ¡Drago, haz! ¡Aaah! Dame un whisky. Esto es el malo. Esto es el malo, jefe. Quedad sin whisky. Me encargaré de eso. ¡Indio! Si todavía tienes la intención de pedir un baile a mi hermana, levanta y volveremos a repetir todo esto. ¡Sí! ¡Ya basta de separarme! ¡Aparta, viejo! Cobrarás antes que tu protegido. ¡Oye, ha sido una pelea limpia! Bueno, a mí no me ha parecido tan limpia. ¿Quieres continuar tú en su lugar? Si lo hiciera, no me tumbarías tan deprisa. ¡Eh! ¡Basta de peleas! ¿Cuándo vas a dejar de huir de mí? En cuanto nos quitemos de la vista de los demás. Me enseñaron a no pelear delante de las mujeres. Ya no nos ven nadie. Así es. ¡Ah! ¡Qué vulgaridad! Alguien debería impedir eso. Tienes razón. Toda la 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 razón. Muy bien, señor McClintock. Peleas muy bien para ser un agricultor. Estuve tres años en Purdue, en el equipo de boxeo. Nunca creí que un granjero me venciera. Pero lo has hecho. Límpiate. Tráele un poco de agua, Jake. Voy. Y tú, sacúdete un poco el polvo y pídele un baile a esa chica. ¿A cuál? ¿He perdido algo? ¿Dónde está el mocoso que ha pegado a mi sobrino? Problemas. ¿Dónde está ese agricultor? ¿Dónde está? ¿Dónde está, GW? Oh, así que eres el granjero que ha vencido a mi sobrino. Soy Von Leroy Sage, tío de Ben. Yo no soy granjero, pero si usted es el tío de Ben, sí, le he vencido. No se inmiscuya. ¿Qué significa eso? Meter las narices. Oh, así que estás insultándome. Ahora tengo otra razón para darte una paliza, además de que le hayas pegado a mi sobrino, el joven Ben. Von Leroy, no puedes inmiscuirte en las peleas de los jóvenes. Por el honor familiar. Si no, dirán que un granjero ha vencido a un Sage. Eres el doble de grande que él. No se preocupe, señor McClintock. Si el señor Von Leroy insiste, tendré que darle una buena lección. ¡Eh! ¡Eh! Lo siento, joven. Siento haber tenido que hacerlo, sin rencores. Aún no. ¿Aún no qué? No hemos acabado. Un momento. Von Leroy, esta va a ser una pelea limpia. Claro que sí, claro que sí, GW. Así que nada de esto. ¡Uy! Yo nunca haría eso, GW. ¿Qué no harías? ¡Uy! Yo no haría eso. Y, Dev, no quiero que le des patadas en las rodillas. No ha hecho nada de eso. Y nada de retorcerle la nariz. ¡Uy! Todo tuyo. ¿Y mis gozas? ¿Estás bien, joven? ¡Ah! Estaré bien si este idiota de agente deja de pisotearme. Lo siento muchísimo. GW, tú eres imposible. Pero quiero que sepas que ese chico pelea de una forma justa. Me alegra oírlo, Von Leroy. ¡Es mi tío! Tío, Von Leroy, ¿qué estabas haciendo? Espero que mi tío no les haya molestado. Tranquil. Deberíamos ir con las señoras antes de que curiosen. ¿Drago? Von Leroy, tomemos una copa. Enseguida. Jake, ¿crees que un poco de árnica les ayudará? Tal vez. A ti te ayudaba. Caballeros, vamos al botiquín. Buenos días, Drago. Hola, Becky. ¿Y papá? Salió esta mañana con su escopeta en la mano a cazar. Oh. Buenas tardes. Casi buenas tardes. ¿Cómo has salido tan tarde? Hay una cosa que me preocupa. ¿Sí? ¿Cuál? Mamá. ¿Por qué dejasteis de vivir juntos, papá? ¿Por qué os separasteis? ¿No vas a contestarme? No. También es asunto mío, creo yo. Yo no. ¿Fue por otra mujer? ¿Es lo normal? A tu edad siempre se sabe lo normal. La señora Warren. Becky, no quiero empezar a ponerme duro el primer día que estás en casa. Pero no pienso aguantarte eso. No había visto a la señora Warren hasta la semana pasada. Tiene un trabajo que hace estupendamente. Y espero que seas educada y no te metas en los asuntos de los demás. Como los de tus padres. Ha sido un gran tiro. Comprendo que te moleste. Mamá es tan... bueno, tan petulante. ¿Petulante? Has aprendido muchas palabras en el este, Becky. Ojalá hubieras aprendido también su significado. Solo tenía seis meses cuando... Tu madre vivía sola contigo en una cabaña cubierta por la nieve. Y yo me fui a 600 kilómetros al sur para protegeros. Fue muy duro. Tenías poco más de un año cuando la gran incursión Comanche. Mantuvimos lejos a 500 indios durante nueve días. ¿Petulante, Becky? Será mejor que te vayas a casa. Dale esos patos a Ching. ¡Ve aquí! ¡Ven aquí! Hay algo que quiero decirte. Y este es un buen momento. Todos los jóvenes al oeste del Missouri querrán casarse contigo. Principalmente porque eres muy guapa. Pero también porque yo poseo todo el territorio que alcanza la vista. Creerán que vas a heredarlo. Pero no. Dejaré la mayor parte a nuestra nación. En realidad, será un parque donde ningún leñador tale todos los árboles para hacer casas con goteras. Y donde nadie cace a los castores para hacer gorros. Ni mate a los búfalos por su piel. Pienso dejarte las 500 cabezas de ganado que están en la parte alta del río. Quizá no te parezca mucho. Pero es más de lo que teníamos tu madre y yo. Algunos pensarán que hago todo esto para sentarme en la otra vida y... Saber que hay un parque que lleva mi nombre. O porque tú me has decepcionado. Y no quería darte todo mi dinero. Pero la verdadera razón es que te quiero mucho. Y deseo que tú y el que elijas tengáis lo que yo tuve. Porque ni todo el oro del tesoro de los Estados Unidos, ni todas las arpas del cielo, valen tanto como lo que pasa entre un hombre y una mujer, que están creciendo juntos. No puedo explicarte lo mejor. Cuando llegues a mi edad, me lo agradecerás. Papá, ya soy mayor. No me preocupaba por mí. Pensaba en ti y en mamá. No me preocupaba por mí. Oh. Verás, señor, las tres están debajo de la carreta. Bueno, se está haciendo tarde, Becky. Acuéstate. Madre, si lo ha traído, supongo que querrá usarlo. Bueno. Cántanos algo. Bueno, si de verdad te apetece. No he tocado nada de eso. ¿Todo es perfecta para mí? Claro. Es la canción de moda. Dev, ¿qué haces? Es que he ido a buscar a otro puro. Tienes uno en la boca y dos encendidos en el cenicero. Muevo yo. Siempre me piden que la toque. Con ese ritmo, ¿no? Hazlo como lo hacen en el plaza. Yo me la sé. Claro, Becky. ¿La cantas conmigo? Pues claro. Muy bien. ¿Te toca mover? ¿Te toca mover? Oh. Ah, Dev, estás jugando como un aficionado. Dejémoslo por hoy. Me gustaría saber en qué narices estás pensando. No está mal. Es como su padre. No está mal. Me gustaría ver en qué narices. Vaya, lo haces tan bien que siento aguaros la fiesta. Pero la vista de los indios es mañana. Señor, sobre nuestra conversación de esta tarde, creo que debo disculparme. ¿Sí? Lo he estado pensando y cuando le llamé reaccionario, eso es lo que mi generación dice de su generación. No era nada personal. ¿En serio? Bueno, adiós, señor. Adiós, señora McClintock. Buenas noches. Vuelve otro día. Adiós, Drago. Adiós. Jefe, ¿qué es un reaccionario? Yo, supongo. Dijo que cualquiera que quiera llevarse beneficios es un reaccionario. ¿Éramos reaccionarios aquellos años en que vendías el ganado a doce centavos el kilo? Bueno, no quería discutir con un universitario. Devlin, si fueras un hombre de verdad, no dejarías que nadie te quitara a la chica más guapa al oeste de Denver sin presentar pelea al menos. ¿Se me nota? ¿Pero qué voy a hacer? Solo soy un empleado de su padre. Un simple trabajador a sueldo. De vez en cuando, Dev, tienes unas ideas muy extrañas. Todo el mundo trabaja para alguien. Yo trabajo para cualquier persona de los Estados Unidos que entre en una carnicería para comprar un buen chuletón. ¿Y tú para mí? ¿Qué diferencia hay? Papá, ha pasado algo terrible. El caballo de Junior huyó. El que alquiló en el establo del pueblo. ¿No ataste un caballo alquilado? Ya debe de estar en su establo otra vez. ¿Podemos dejarle a Junior algo para que pueda marcharse? Preferiría acompañar a Junior a su casa en el coche. Hace una noche preciosa y seguro que al tío Dragon no le importará llevarnos. Me importa. Y como no tengo modales, no dejaré de decirlo solo por educación. Yo le llevaré, señor McClintock. No es necesario que venga, señorita. Me encargaré de que llegue bien. Yo sé cuidarme solito. ¿No atando el caballo? Dev, coge el coche. ¿Dragon? Yo iré con ellos. ¿Ahora tengo que hacer de niñera? Señorita Becky, debería guiarme. Casi no conozco esto. Podría confundirme. Devlin, Warren, sabes muy bien que no hay más que un camino de aquí al pueblo. Disappear without a trace. To die like this is no disgrace. This is time. This is the way. Devlin, ¿qué intentas hacer? ¿Matarnos? ¿No le gusta la velocidad? ¡Papá, papá, papá! No me había sentido tan humillada en toda mi vida. Lo que dije es cierto. Lo mantendré hasta que muera. ¡Mátale! ¡En este momento! ¿Por qué? Mi honor está en juego. ¡Vaya, tu honor! En efecto, ha calumniado mi persona. ¿Calumniado? ¿Qué significa eso? ¡Ensuciado! ¡Ha ensuciado mi honor! ¿Ah, sí? Dije lo que dije y voy a mantenerlo hasta el fin. ¡Lo admite! ¿Ves? ¡Mátale! ¿Pero qué está admitiendo? ¡Me ha llamado! No puedo repetir la palabra. No creo haberla calumniado, pero dije lo que dije y lo mantendré hasta que muera. Para que conste en acta únicamente, ¿qué le dijiste? Dije que cualquier chica que permite que un hombre la bese sin estar prometidos es una mujerzuela. ¡Ha vuelto a decirlo! ¡Mátale! Un segundo. ¡No, nada de un segundo! Si eres mi padre, si me quieres, ¡mátale! Bueno, soy tu padre. Y claro que te quiero. Así que... ¡Le has disparado! ¿Lo has hecho de verdad? ¡Morirá! Si muere, será el primer hombre asesinado por un revólver de fogueo. Lo usamos para dar la salida en las carreras. ¡Eh! ¡Me ha dado! ¡Oh, pobrecito! ¿Pobrecito? Querías que me matara sangre fría. Pero no lo he hecho. Así que te insulté. Lo que te hace falta es una buena tunda. ¡Dev! ¡Papá! A mí no me metas. Y pienso darte tu merecido. No te atreverás. ¿Crees que no? Ya es hora de que te den lo que te mereces antes de que alguien muera por ti. ¡Papá! ¡Papá! ¡Basta! ¡Sálvame! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué haces! ¡No le dejes! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Papá, no te quedes ahí! ¡G.W. ¿He oído un tiro? ¡Hija! ¿Qué ha pasado? ¡Que me ha pegado! ¡Tú has pegado a mi hija! ¡Dev! ¿Y te has quedado ahí mientras ese bruto pegaba a tu hija? ¡G.W. ¿Qué te ha pasado en estos dos años? Ven conmigo, hijo. No te basta con haberme tratado como a una india. Ahora tienes que someter a la querida Becky a esta cruel y vulgar humillación que... ¿Por qué las mujeres tenéis que armar siempre escándalo por una cosa cuando lo que os preocupa es algo muy diferente? ¿No crees que ya es hora de que me cuentes qué fue lo que te hizo abandonarme de ese modo? No pienso quedarme aquí de pie a medianoche a mantener una conversación con un hombre embriagado. ¡Yo no estoy embriagado! ¡Aún! ¡Hola, amigos! ¡Hola, gobernador! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿El jefe Puma? Sí, sargento. Cranman Lintock, sabemos que tú hacer un juicio justo. Caballeros, síganme. Bueno, Jake. ¿GW? ¿GW? ¿Cuánto tiempo sin verte? No lo suficiente. Kazmer. Su marido es un grosero. Sí, Kazmer. Lo sé. ¿Dónde pongo a los indios, señor McClintock? McClintock no preside la vista. Sargento, siente a los indios. A la orden. Señores, siéntense. Desde que esos han llegado aquí, no hay quien viva. Proceda. Se abre la sesión. Preside el gobernador Humphrey. Suerte, papá. No va a ser fácil. Caso 826. Orden de traslado de la nación Comanche a la actual reserva de Fort Seale. Según el gobernador y también el agente indio, señor Agar, los jefes, tras ser puestos en libertad por la bondad del gobierno, comenzaron a causar revuelo y desórdenes entre las tribus. Creo, señores, que aunque algunos de estos jefes hablan nuestra lengua, como el jefe Puma, que se expresa bastante bien, han elegido al señor McClintock como portavoz. Yo hablaré por los Comanches. Mejor dicho, traduciré este documento. Proceda, señor McClintock. Los Comanches dicen, somos un pueblo antiguo y también orgulloso. Cuando el hombre blanco llegó a nuestras tierras, éramos tantos como los matojos de la pradera. Ahora somos pocos, pero aún somos orgullosos. Porque si cualquier hombre pierde su orgullo, no es nada. Ahora nos decís que si os permitimos enviarnos a ese lugar, que vosotros llamáis Forseal, nos cuidaréis y alimentaréis. Solo diremos esto. La ley Comanche dice que un jefe nunca come sin asegurarse antes de que tienen suficiente carne los platos de las viudas y los huérfanos. Es la forma de vida Comanche. Eso que el hombre blanco llama caridad es una buena cosa para viudas y huérfanos. Pero los guerreros no la aceptan, porque si lo hacen, ya no son hombres. Y si no se es hombre, no se es nada. Preferimos la muerte. Nos decís a los Comanches que somos viudas y huérfanos, que no somos hombres. Y los Comanches decimos que preferimos estar muertos. La lucha que acabe con nosotros no será recordada, porque ahora somos pocos y con pocas armas. Pero lucharemos y moriremos como Comanches. Gracias, Gran Madlinto. ¿Debo entender que desafían al gobierno de los Estados Unidos? Sí, puede entender que los Comanches desafían al gobierno de los Estados Unidos, o al menos a esta comisión. ¿Caballeros? Es inaccesible, no podemos ceder ante sus prevenciones. Si cedemos ahora, deberemos ceder siempre. Estoy de acuerdo. Este tribunal ordena que los jefes sean encarcelados hasta el momento en que haya disponible un regimiento de la Caballería de los Estados Unidos para escoltarlos a ellos y a la nación Comanche a Fort Sill. Se levanta la sesión. McClintock, tú ser jefe importante entre hombres blancos, influirlos. Haz que darnos armas para que la lucha valer la pena. Tengamos una última batalla memorable por el bien Comanche. Me gustaría mucho poder hacerlo, Puma. Ajalá ni cha. Ajalá ni cha. Sargento, señor. Todos en pie, vamos. Caballeros. Los tiempos están cambiando. No son los tiempos los que cambian, mamá. ¡itanos! ¡Hey! 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 ¡Hola, Jehová no leo a él! ¡Ja! ¿Bunny? Hola, McClintock. Parece que ha bebido bastante. Verás, he estado bebiendo y pensando, Bunny. ¿Sigue el vagón de carga en su sitio? Claro, pero... ¿Pero qué? ¿Para qué lo quiere? ¿No te lo imaginas? ¿Ha pensado que los indios podrían dar esquinazo a la caballería? ¿Podría molestarse el gran padre blanco? Se molestará e investigará. Y se enterará de cómo ha estado fastidiando ese gobernador a los Comanches. Y dará a los indios un juicio justo. En el vagón hay armas y municiones. ¿Sabe lo que pasará si los indios hacen con las armas? Que habrá heridos. ¿No te basta la palabra de Puma? Pues... McClintock cuenta con un socio. A mí no me metas. ¡Eh, McClintock! Buenas noches, Bunny. Buenas noches, gobernador. ¡Ay, gobernador! ¿Dónde está Katie, la del pelo rojo? Luce como la rosa desde el verano. La encontraré cuando la luna salga de pronto. Y le diré que la quiero y que la amaré como el cielo. ¡Katy! ¡Katy Gil-juli! ¡Ay, Katie! ¡Katy! ¡Katy! ¡Katy Gil-juli McClintock! ¿Dónde está la mujer de la casa? Señor McClintock. Oh, lo siento, señora Warren. Buenas noches. Le estaba esperando, señor McClintock. ¡Qué amable! Quería hablarle de una cosa. Encantado, encantado. 309 veces seguidas. ¿Perdone? 309 veces seguidas sin fallar. Es un récord. Supongo. Verás, señor McClintock. Un kilo de peso. Un gran sombrero. A 16 metros de altura. Debe de ser un récord. Seguro que sí. Pero la razón... Maldita sea mujer. No sabe dejar quieto ese vaso. Claro, señor. Bien. Bebamos por mi récord mundial. Eche un trago. Sí, señor. Y ahora, por el gobernador del territorio. ¿Por el gobernador del territorio? No se ponga de su parte, señora Warren. Es una buena mujer, señora Warren. Pero descenderá mucho en mi estima si defiende a Cadber H. Humphrey, gobernador del territorio. Yo no he dicho que... Otro trago. Sí, señor. Otro trago. Cadber H. Humphrey, gobernador de este territorio, es un cretino. ¿Sabe lo que se hace con un cretino? Un cretino es un espécimen tan inútil que debes apartarlo de los demás. Si todas las personas del mundo formaran una manada, Cadber sería el que habría que apartar. ¿El quién? El que... Habría que separar. Cadber es un inútil. ¿Otro trago, señora? Oh, no, señor, no. Así que voy a echar otro. Hacen falta dos patas para sostenerse. Oh, no quería ser vulgar. Quería decir dos piernas. No se preocupe. Solo las aves se sostienen sobre dos patas. ¿Conoce a mi mujer? Se llama Kate. Aunque ella insiste que la llamen Catherine, ¿la conoce? Pues claro, señor McClintock. Y de eso quería la iglesia. Pues ella cree que Cadber H. Humphrey babea por ella como un búfalo por las primeras hierbas de primavera. Pero por lo que babea Cadber es por mi dinero. No me gusta beber solo, señora. Muy bien, señor McClintock. Si insiste, otro trago. Bien. Señor McClintock, tengo algo muy importante que decirle. Muy importante. Tendrá que esperar hasta mañana. Chao. Déjelo quieto. Hasta mañana. Señora Warren. Déjeme ayudarla. Muy amable. Sí. ¿Qué ocurre aquí? Oye, Catherine, ¿vas a creerte lo que estás viendo o lo que yo te diga? Señora McClintock. Espero que no lo malinterprete. Lo hice las primeras cien veces que vi mujeres en su regazo. A la 101 ha dejado ya de importarme. GW McClintock. Se ha quedado dormido. Justo cuando sé exactamente todo lo que quiero decirle, se ha quedado dormido. Espere despierta al señor McClintock para decirle que me marcho. Verá, el sheriff Lord me ha pedido que me case con él y... ¡Enhorabuena! No quiero parecer mojigata, pero si va a casarse con el sheriff Lord está sentada en el regazo del hombre equivocado. Vamos. La acompañaré a su cuarto y charlaremos sobre los hombres. Señoras. Un momento. ¡No te atrevas a caerte! Un momento, señoras. Recuperaré el aliento y las subiré por esas escaleras tan seguro como que me llamo George Washington Maglín. Tal vez se marche, señora Waller. Señora Waller. Pero no esta noche. Quiero desayunar en la cama. Quiero... Lo sé. Una tostada poco hecha. Alguien me ha hecho un boquete en el cráneo. Ha sido Katie. La he visto. ¿Katy? ¿Por qué? Estaba la señora Warren ahí. Oh. Y tú también. Y la botella de whisky también. Y como Katie tiene ese temperamento, pues ya sabes. Drago, amigo mío... ¿Qué? Mi mujer no me comprende. ¿Por qué ibas a ser distinto a los demás? Vamos, te llevaré arriba. Mañana hay un gran acontecimiento. ¡Oh! 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 Y luego, dormiré en la cocina. Rodeo del 4 de julio de McClintock. ¡Gambarros! ¡Es que no respetáis a los mayores! ¡Van y se han parado! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Largaos! ¡Ojalá explotéis! ¡Vamos, súbete! ¿Estáis listos? El número 5 le falta una manta. Dale una. Avisad cuando estéis listos. Damas y caballeros, Es un honor presentarles al gobernador de nuestro territorio. ¡Cathbert H. Humphrey! Gracias, alcalde. Amigos, como ciudadano de este gran territorio, este es el noveno año consecutivo que tengo el enorme privilegio y el gran placer de inaugurar la fiesta del 4 de julio en McClintock. Lo primero será la doma de caballos salvajes. Pero, antes de hacer el disparo para dar la salida, me gustaría decir unas cuantas palabras relacionadas con mi manera de administrar el territorio. ¡No, no, 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 no... ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! Ya, profesor Mirbaun. ¿Señores? ¡Sheriff! ¡Su caballo! Vamos, sepáralo, Jim. Amigos, todos conocéis las reglas. Se va dos veces por dentro y una por fuera. El primero que llegue a la meta sin romper el huevo, gana. Y os aconsejo que no os lo comáis. Algunos son del año pasado. ¡Muy bien! ¡Montad! Catherine, querida, pareces estar disfrutando. Ah, sí. Es magnífico. Esto es lo único que siempre disfruto de esta bárbara región, la fiesta del 4 de julio. Llevo aquí tres días y no he sabido nada de ti. ¿Pasa algo? No. Solo espero que no haya sido necesario que le dijeras nada a GW. Pero, ¿de qué estás hablando? Bueno, Catherine, estoy en una situación muy delicada al ser gobernador del territorio, ya sabes. Y espero que no haya sido necesario que dijeras nada de... ¿Nada? ¿De qué? Pues de ti y de mí. Eres un pomposo y un fantoche. ¿Te crees que eres el único hombre que ha intentado hacer manitas conmigo o que ha intentado llevarme a ver la luna? Pues no, pero... Ya soy mayor y sé cuidarme muy bien solita y mi marido lo sabe. Le aseguro, gobernador, que su reputación está inmaculada y ahora quítese de mi vista. ¡El ganador! ¡Ya tenemos un ganador! ¡Carly Fletcher! ¡Así se hace, Carly! ¡Dame el huevo! ¡Descalificado! Lo siento mucho. GW, GW, no vas a creerte lo que ha pasado. ¿Qué? Uf, apestas a cerveza. Es natural, la estoy bebiendo. Damas y caballeros, el siguiente concurso del día será entre los dos campeones desbravando caballos de nuestro territorio. ¿Recuerdas el año que participé y usé tus ligas para sujetarme las mangas? Hicimos una apuesta y la gané. George Washington McClintock. Eres un hombre muy grosero. Sí, es posible, pero aquel era un caballo duro, era como una batidora. Valió la pena. ¡Sigamos! ¡Sí, chame! ¡Sí, chame! Propiedad del Departamento de la Guerra de los Estados Unidos. No importunar. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Vamos, Dad! ¡Ánimo, ánimo! ¡Dep! ¡Sigue, muchacho! ¡Eso es! ¡Sigue tirando, Dev! ¡Dep! ¿Estás bien? Creo que sí. Solo tengo herido mi orgullo. Eso equilibra la balanza, granjero. ¿Por qué? Por el otro día. Se me hinchó la nariz. A él no se le va a hinchar eso. La última prueba es la carrera de caballos. La meta está junto a la barbacoa. Así que acercáos todos. ¡Vamos! A ver, ¿qué escondes ahí detrás, hijo? Oye, sabes muy bien que un Douglas nunca hace una cosa así. Quiero que subas a ese caballo, te pongas el primero y llegues el primero. Estaré el primero y llegaré. Ah, buen chico. Y recuerda, no te dejes adelantar. Ponte el primero. ¡Gracias! ¡Muy bien! Vaya, vaya... el tren llega a su hora. ¡Muy bien! ¡Vamos! La carrera no ha empezado. ¡ example! ¡Pasol! ¡Pasol! ¡Eh, McLean! ¡Gran fiesta! ¿Dónde está el whisky? ¡Creía que era tu amigo! ¡Agáchate! ¡Esas balas son de verdad! ¡Oh! ¡Esos soldados no son tan rápidos como los indios! Puma se ha salido con la suya, pero creo que se dirige a su última batalla. No llegarán muy lejos. Hay algo que aún no entiendo. ¿De dónde han sacado las armas? Me estoy preguntando lo mismo. Me duelen mucho los rígans. ¡Gw! ¡Ha sido una broma, idiota! ¿Broma? ¿Crees que ha sido una broma? ¡Cierra el pico! ¿Quieres que todos me vean con esta pinta? Las plumas te sientan bien. ¡Dev! Creo que ya se han ido. Sí. ¿Qué piensas hacer? ¿Y qué quieres que haga? Nada. Lo mismo que haces siempre. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar qué? Eso. Katie lleva ya dos años tomándote el pez. Soy un hombre paciente, pero mi padre siempre decía si levantar la voz no da resultado, es hora de levantar la mano. He pensado hacer algo a propósito de eso. Dejad que charle con ella. ¿Charlar, dices? ¿Charlar, dices? ¡No te servirá de nada! Becky, has visto a tu... ¿Se puede saber de dónde sales? Estás llena de paja. Han pasado cosas muy graves durante esa incursión, señor McClintock. ¿Quién dijo que solo una mujerzuela besa a un hombre sin estar prometidos formalmente? Estamos prometidos, señor. ¿Ah, sí? Bueno, con su permiso. Pues lo tienes. ¿Señora Warren? Me parece maravilloso. Me parece que este es el único compromiso que ha nacido de una azotaina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Birbão tenía razón. Está bien. Dios os bendiga. Este va a ser un gran día. Escuchad, amigos. No podemos dejar que esa incursión indiana nos estropee a Barbacoa ni el rodeo. ¡Bien! ¡Seguidme! ¡Vamos! ¡Que los concursantes se preparen para la carrera! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Quién es? Soy yo. Ábreme. Ahora no. ¿Te has vuelto loco? Quiero hablar contigo. Tendrás que esperar. ¡Escúchame! ¿Qué haces? Ya no pienso aguantarte más tonterías. ¡Estás loco! ¿Vas a decirme ahora mismo por qué hiciste las maletas y te largaste? Hace dos años. ¿Te acuerdas? Tú llegaste de Denver con carmín por toda la... Fue en el cuello de la camisa. ¡Eso lo demostraba! ¿Qué? ¡Que eres un puerco! ¡La casa! ¡Mamá! ¡Ah! 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 ¿Qué clase de familia es esa? La mejor. No te metas con ella. Señor, ¿quién es no la guerrera? ¿Qué, Marta? Seguro que yo no. ¿Sí, Ralphie? Solo quiero informarte de que he cambiado de idea sobre el matrimonio. ¡Ralphie! ¡Eh, señora McClintock! ¡Cathleen! Que no entre nadie. ¡Quietos! ¡No paséis de aquí! ¡No paséis! ¡GW va a comprarte la tienda entera! ¡Me temo que sí! ¡Familia mala! ¡Familia mala! ¡GW! 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 ¡G.W! ¡G.W! ¡Señora Mclington está empapada! ¡No soy la única! ¡Ha sido tu mujer, G.W! Perdona, Camille. ¡Suscríbete al canal! Señora McClintock, ¿es una nueva moda? ¡Señor McClintock! ¡Está aquí! ¡No! ¡Sigo siendo tan salvaje como el día en que te conocí! ¡Puedes protestar lo que quieras! ¡No te servirá de nada! ¡Tú siempre has hecho lo que te daba la gana, ¿no? ¡Ahora vas a recibir tu merecido! ¡Gracias! ¡Mi padre estaría orgulloso! ¡Y también el mío! ¡Quieto! ¡Guárdala! ¡Quizá la necesites! ¡Ahora puedes divorciarte! ¡A casa! ¡Y date prisa! ¿A casa? ¿Estás...? ¿No me has oído? ¡Que vas a librarte de mí con tanta facilidad! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ¿Y también los bailes del gobernador? Sí, GW. Felicidades. 310 veces. Sin fallar. Es un récord.